Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias a este grupo de compañeros del IES, Jesús Marín. Enhorabuena por contagiarnos con vuestra creatividad. Buenos días a todos los presentes. Hoy, martes 19 de noviembre de 2019, se constituye en Málaga el Pleno Municipal Infantil. Asisten consejeras y consejeras municipales infantiles, en representación de los 11 distritos de la ciudad. Les habla Abel Cerviño-Jofré, vengo del Distrito Centro y estudio en el Colegio Nuestra Señora Victoria, en manos maristas, y hoy ejerceré el papel de secretario de este ayuntamiento. Preside doña Carmen Lumna Fernández Gramán, del Distrito Teatrón de Universidad, que recibirá el bastón de mando de la ya exalcaldesa infantil, doña Marta Murillo Castillo. Muchas gracias, Marta, por tu trabajo. Nos ha representado muy dignamente en muchos momentos y eventos. Esperamos estar a tu altura y poder representar a todos los niños, niñas y adolescentes de la ciudad. Ya te cederemos la palabra a lo largo del Pleno, pues como dice alguien muy cercano, los alcaldes y alcaldesas hablan mucho o muchísimo. Cedo la palabra a la alcaldesa infantil, doña Carmen Lumna Fernández Gramán. Bienvenidos. Celebramos el 25º Pleno Municipal Infantil de la Ciudad de Málaga, en conmemoración de la aprobación de las Naciones Unidas de la Convención de los Derechos del Niño. Me llamo Carmen, tengo 13 años y soy consejera municipal infantil desde que tenía 10 años. Represento al Distrito Teatrón de la Universidad. Estudio en el IES Torre Atalaya de Málaga y hoy ocupo el papel de alcaldesa infantil de Málaga, tras haber sido elegida por mi compañero y compañera de todos los distritos de la ciudad. En primer lugar, quiero dar las gracias al señor alcalde y a los concejales de la corporación aquí presentes por permitirnos este espacio y este lugar, para poder alzar la voz de la infancia de nuestra ciudad. También agradecemos la dedicación y el entusiasmo de los concejales y concejales, directores y directoras de los distritos que han acudido y nos han escuchado con paciencia, comprensión y afecto en las distintas mesas de debate que hemos celebrado a lo largo del año. Perdón, me apunta mi secretario, que ya no son directoras y directoras, pero bueno, a nosotros nos da un poco igual. Gracias, asesores, gracias, asesoras, por asesorarnos. Doy también la bienvenida a familiares, amigos, asociaciones, maestros, funcionarios municipales, voluntarios o voluntarias y profesionales de los medios de comunicación. El año pasado, UNICEF nos concedía la renovación de la distinción de Málaga como ciudad amiga de la infancia, para otros cuatro años, con la modalidad de excelencia. Esto quiere decir que, aunque quedan cosas por hacer, Málaga es una ciudad que escucha y protege a sus ciudadanos más pequeños. Este premio, que aquí recordamos, nos lo entregaron en Sevilla el año pasado, 30 de noviembre, y el pasado 13 de noviembre de este año, en un humilde y gran colegio como el Manuel Alto Laguirre. Distinguía al Ayuntamiento de Málaga, y más concretamente, a la figura de los consejeros infantiles, con el premio Miradas de la Infancia, por contribuir y favorecer la participación infantil, cada vez más vinculante y vinculada a la ciudad. Antes de comenzar el desarrollo de este pleno, el Consejo de Infancia y Adolescencia de la muy noble, benéfica y hospitalaria Ciudad de Málaga, quiere destacar algunos acontecimientos que nos parecen muy importantes. Estamos muy preocupados por las noticias que se producen cuando son víctimas de delitos niños y niñas. También nos preocupan mucho cuando los datos de suicidio de adolescentes. Pedimos que se pongan de acuerdo nuestros representantes políticos y los especialistas de todos los ámbitos, y no bajen la guardia con la lacra de la violencia de género y el maltrato a la infancia. Algo más se podrá y deberá hacer. Artículo 4. Los gobiernos y autoridades regionales y locales deben hacer que se cumplan todos los derechos recogidos en la Convención. Y el artículo 6 de la Convención. Todos los niños y niñas tienen derecho a la vida. También queremos recordar que el año pasado mandábamos un inmenso y cariñoso abrazo a Pablo Fernández Espinosa, veterano consejero infantil y que durante dos años ha ocupado uno de los sillones del pleno. Hoy vuelve a acompañarnos y le seguimos mandando toda nuestra energía con este gigantesco aplauso. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen. El pasado sábado 9 de noviembre nos reunimos todo el día para preparar y elegir nuestros representantes y nuestras ponencias e intervenciones para hoy. Allí hemos decidido que los temas de nuestro pleno infantil se dividan en tres ejes temáticos. Veinticinco años de pleno infantil, las propuestas de Málaga y los objetivos de desarrollo sostenible. Preside la alcaldesa doña Carmen Lumna Fernández Germán. A continuación tratamos el primer punto del orden del día, veinticinco años de pleno infantil. Haremos un repaso con el semáforo de la infancia, pero le vamos a pedir a nuestra excelente alcaldesa Marta Murillo Castillo que nos haga un poco de historia. Un 20 de noviembre de 1995 se desarrollaba en este mismo salón el primer pleno municipal infantil. Era alcaldesa Celia Villalobos y la concejala de Bienestar Social Avelina Sanguinetti. La alcaldesa infantil fue una llamada Paula Martínez y hoy tendrá cerca de cuarenta años. En el pleno se debatieron mociones relacionadas con los derechos de la infancia y se sentaron los cimientos relacionados con los derechos de la infancia en nuestra ciudad. En esta trayectoria nos acompañaron funcionarios como Molly, Nines, Charo, Margarita, Julia y en años posteriores Lola, Ausi, María José, José Antonio, Isa, Juan, Álvaro, Ana Rosa, María Ángeles, Reme, Manoli y Santi. A todos y a todas, gracias. También hay que hacer mención muy especial a las asociaciones como Prodeni, Unicef, Alona, Trans o Animación Malacitana, que han colaborado muy especialmente en diversos periodos. A todos y a todas, gracias con mayúsculas. También queremos resaltar una figura muy importante para nosotros y ese es nuestro alcalde. En su ya dilatada trayectoria siempre ha tenido un hueco en sobre toda agenda para los plenos infantiles y los consejos sectoriales de la infancia. Nos ha acompañado en anteriores ediciones a las marchas por los derechos de la infancia y siempre se ha mostrado como un político preocupado y sensible con nuestros problemas, una persona cercana y humana. Gracias, señor alcalde. Mañana, 20 de noviembre, será el 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. Hace ya tanto tiempo que ha cambiado la forma de expresarnos. Ahora a nadie se le ocurriría que la Convención fuera solo de los derechos del niño. Se llamaría de los derechos de la infancia o de los derechos de las niñas y de los niños. Nuestro primer pleno infantil fue a los cinco años de la Convención. Nuestro municipio ha sido pionero en facilitar que la voz de los niños y de las niñas sea escuchada. En nuestro primer pleno se pedía con ilusión que los niños sean escuchados y se respete su opinión. Hoy día el Consejo de Infancia y Adolescencia está regulado y al mismo nivel que otros como el de mayores o el de derechos sociales. Llevamos 25 años celebrando pleno infantil y participando desde nuestro distrito. A, y somos ciudad amiga de la infancia, con excelencia y premio Andaluna, por la participación infantil y premio Mirada de la Infancia. Y lo mejor está por llegar. Semáforo de la Infancia. Verde, por unanimidad. Una propuesta estrella que se pide para Málaga. Ha sido una propuesta repetida año tras año hasta que por fin se ha conseguido. Hoy día hay en Málaga más de 100 kilómetros disponibles, aunque hay distritos y carriles que enlazar mejor. Estamos muy satisfechos por este logro. Semáforo de la Infancia. Verde, por unanimidad. Venimos pidiendo desde el primer pleno mejora de las instalaciones de los colegios. Es verdad que sí ha mejorado bastante, pero sigue como asignatura pendiente. Que sean accesibles y que los recreos tengan sombra. Nos han explicado que las obras de estructura de los colegios son competencias de la Junta de Andalucía. Pero el mantenimiento, que sí es competencia municipal, se podrían hacer más actuaciones como poner tolos o plantar árboles. Poner más bonitos los patios. Poner juegos que no sean solo para infantil. Y que las fuentes funcionen. Semáforo de la Infancia. Ámbar, por unanimidad. Hemos pedido 25 plenos. Que los jóvenes tengan centros y parques para reunirse. Igual que hay parques para mayores y para niños pequeños. Se trataría de adaptar algunos espacios o algunas zonas pensando en los jóvenes. No para el botellón, sino para sentarse y hablar, relacionarnos, conocernos. ¿Ponemos un parque en el zonal del Cina Historia? Semáforo de la Infancia. Ámbar, por unanimidad. En todos los plenos, en todos los consejos infantiles, en todas las mesas de debate, se solicita más limpieza en las calles e implicación ciudadana. Se ha mejorado mucho, pero Málaga todavía no está del todo limpia. Seguimos pidiendo que ensuciemos menos y limpiemos más. Más implicación de todos. Semáforo de la Infancia. Ámbar, por unanimidad. Yo voy a hablar de los autobuses. En estos años, hemos pedido que el bonobús sirva para más de un viaje. Logro con el que estamos muy contentos y también queremos felicitar a nuestro ayuntamiento por la mejora en las líneas y en los autobuses. Cada vez más limpios y ecológicos. Dicho esto, seguimos pidiendo que el transporte público sea más barato y que se apoye a las familias poniendo un carnet familiar. En los últimos años, hemos solicitado que haya una tarjeta combinada, que sirva para el autobús y para el metro, y que también sirva para más de un viaje con las mismas reglas del bonobús. También hemos solicitado que se amplíe el horario de autobuses, ya que los que vivimos en los distritos más alejados del centro, lo tenemos difícil para volver a casa si se nos pasa la hora. Al menos debería pasar el último bus a las 12. Incluso hoy, nos atrevemos a pedir que el transporte público sea gratuito para los niños, en días señalados, Día de la Infancia, Día de la Familia y Cabalgata de Reyes. Semáforo de la Infancia. Amar por unanimidad. En el pleno del año 2003, los niños y niñas pedimos que Málaga sea una ciudad accesible y que se eliminaran las barreras arquitectónicas. A día de hoy, podemos decir con satisfacción que lo hemos conseguido y que Málaga es un ejemplo donde miran numerosos municipios. Pedimos a nuestro ayuntamiento que este logro nos eche a perder por culpa de patinetes tirados por la ciudad. Semáforo de la Infancia. Verde por unanimidad. Verde por unanimidad. Este campus sería un espacio estupendo. Hemos propuesto durante estos años muchos espacios. El más ambicioso fue un proyecto completo en el lugar que ocupaba el Cine Astoria. Solicitamos que se nos cedan espacios gratuitos para poder ofrecer talleres sin coste alguno a los niños y niñas de los distritos. Muchos de nosotros, los más mayores, podemos ofrecer nuestros conocimientos y habilidades en beneficio de otros niños y niñas de nuestro barrio. Haciendo talleres de manualidades, de música, de baile, teatro, magia, etc. Es viable porque se realizaría en instalaciones municipales. Además, los monitores serían los consejeros y consejeras ya mayores o jubilados. Con lo que no costaría nada ni al ayuntamiento ni a los que se escriban. Semáforo de la infancia. Rojo, por unanimidad. También en nuestros plenos hemos hecho peticiones que son competencia municipal, pero que poco a poco hemos encontrado la forma de hacerla llegar a otras instituciones. En el año 2015, dos consejeras de Málaga fueron al Congreso de los Diputados a llevar las propuestas y demandas de los niños, niñas y adolescentes de toda España. Se nos escuchó, pero todavía no hemos visto que se hayan atendido nuestras propuestas. Y book en lugar de libro. Tenemos que llevar una gran cantidad de libros al día, suponiendo un gran peso en su mochila, la cual deben llevar en su espalda. A esto se le agrega también una gran cantidad de libretas para las diversas asignaturas que tienen ese día. Por lo que proponemos que los colegios e institutos proporcionen tables, en las que puedan acceder a los libros de texto que necesiten, disminuyendo así el peso de las mochilas. Como ya llevamos tiempo participando y sabemos que eso era difícil de conseguir, propusimos que los libros de texto se dividan en temas sueltos, para así no tener que cargar tanto peso. Semáforo de la infancia. Semáforo de la infancia. Rojo, prononimidad. Pedimos que se respete el derecho de los niños a jugar. Reivindicamos el poder jugar espacio público. Se nos prohíbe en los colegios jugar con pelotas. Por el ruido y el aula matinal hay que estar en silencio para que los vecinos no protesten. Hay calles en las que pueden leer carteles en los que pone se prohíben jugar a la pelota. Luego mucho quejarse de que somos obesos, de que estamos todo el tiempo con la maquinita. Queremos que se habiten espacios para que los niños, niñas y adolescentes de nuestra ciudad puedan jugar y disfrutar de estar en nuestras calles. Semáforo de la infancia. Ámbar, prononimidad. No podíamos terminar este bloque de repaso a los 25 años de pleno infantil sin hablar del metro. En estos 25 años hemos pedido un metro, que empiecen las obras, que acaben las obras del metro. Celebramos que por fin acabaron y ahora vuelve a empezar. Que si lo hacemos bajo tierra, que si lo convertimos en tranvía, que color le ponemos al metro, que si llegue hasta el hospital civil, que si mejora el parque tecnológico. Semáforo de la infancia. Parece el Congreso de los Diputados. Llegados a este punto, este pleno municipal infantil propone otros 25 años más de construir Málaga entre todos y sin olvidar a los niños y niñas de la ciudad. Señor alcalde, sin duda, nos vemos en las bodas de oro. Voto a favor. Se aprueba la moción por unanimidad. Antes de continuar con el orden del día, queremos compartir un mensaje recibido de Alejandro Torres García. Él fue el alcalde infantil el año 2010 y formó parte en la delegación de Málaga que acudió a Madrid acompañando a nuestro alcalde para recoger el reconocimiento de ciudad amiga de la infancia. Él estudia liderazgo, innovación y emprendimiento de la Universidad de Mondragón y nos ha mandado el siguiente vídeo. Hola, yo soy Alejandro Torres y fui alcalde municipal infantil en 2010. La verdad es que ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Primero porque en mi año tuve la oportunidad de poder recoger el premio a Málaga ciudad amiga de la infancia que se ha repetido otro año más pero en 2010 fue el primero y tuve la oportunidad de ir con nuestro alcalde con Francisco de la Torre a Madrid a recogerlo. La verdad es que fue un buen año, fue un año súper especial. Creo que ese es uno de los momentos que mejor recuerdo de toda la carrera de ser consejero. Y bueno, animo a todo el mundo a que también lo haga. Se hacen cosas muy divertidas. He visto cómo nuestra ciudad ha mejorado muchísimo gracias a las iniciativas. He visto cómo lo que a nosotros hemos dicho se ha escuchado. Y bueno, espero que siga adelante mucho tiempo. Un saludo. ¡Adiós! Muchas gracias, Alejandro, por compartir tu experiencia con nosotros. Y mucha suerte. Ahora llamamos a Tania Segado Revilla, que fue alcaldesa municipal infantil en el pleno de 2014 y que nos representó en la histórica sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. Hola, buenos días. Comienzo presentándome. Mi nombre es Tania Segado y he sido concejala y alcaldesa infantil. Me gustaría compartir con ustedes unas palabras sobre todo mi recorrido en este maravilloso proyecto. Volviendo a la vista tras once años, veo una niña inocente que no sabía la de cosas que iba a aprender en el momento en que se sumergió en tan fascinante plan del ayuntamiento de su ciudad. Mi larga y ajetreada trayectoria dentro de este círculo me han hecho aprender a cuidar mi ciudad y a los míos. A valorar la cantidad de profesionales que, junto con su esfuerzo y dedicación, nos cuidan y cuidan de Málaga para que ésta sea muy noble, muy leal y muy hospitalaria. En el precongreso mundial de la infancia y adolescencia me di cuenta que hay más ciudades que necesitan de la nuestra, que Málaga es un hogar donde acogemos sin miedo y con los brazos abiertos, y que dar voz a todos los niños españoles era un privilegio y algo de lo que me sentí orgullosa toda la vida. Nuestro viaje al Congreso de los Diputados me hizo reflexionar sobre qué podían hacer los políticos de nuestro Gobierno con nosotros y me di cuenta que era darnos voz. Misión cumplida. Allí hice muchísimos amigos con los que a día de hoy sigo teniendo relación. En Santander tuvo lugar el Encuentro Nacional de Ciudades Amigas de la Infancia, donde seguimos aportando ideas de cómo proteger la infancia y a los más vulnerables, que hoy son ellos. Visitamos aquella maravillosa ciudad, que recuerdo mojada y fría, al contrario que su gente, con los que me sentí como en casa. Todavía pienso en la ilusión con la que preparábamos los plenos, los nervios de esa mañana. La alegría de ver a los concejales entrar dispuestos a escucharnos y a nuestro señor alcalde cogiendo notas. También me quedo con el humor y la templanza de Santi, la alegría y cercanía de Manoli, la dulzura y protección de Isabel. Todo esto siempre será gracias a vosotros. A día de hoy, con 11 años más, he visto nuestra ciudad avanzar a pasos gigantes. Somos referentes en arte, música, danza, historia, cultura, deporte, sanidad, ciencia, trabajo, ecología, investigación. Y me llena de orgullo poder decir que soy malagueña. Para acabar, quiero daros las gracias a las autoridades aquí presentes por permitir que los niños crezcamos en valores, en un ambiente tan sano gracias a este proyecto y por escucharnos un año más. Ojalá este plan que hace que Málaga crezca en infancia siga realizándose lo menos 25 años más. Muchas gracias. A continuación, desarrollamos el segundo punto del orden del día. Propuesta de Málaga. En el distrito centro necesitamos una biblioteca para niños, niñas y jóvenes, para fomentar el hábito de la lectura, y así inculturizarnos y desarrollar la imaginación. Unos niños bien formados y educados para el futuro. Sería un espacio para poder estudiar sin ruidos, ya que en el centro hay demasiado. Además de un espacio adaptado a las nuevas tecnologías con wifi y ordenadores, la ubicación sería en el antiguo edificio de Hacienda, que está por Capuchinos. Los niños y niñas del distrito este le damos mucha importancia a la práctica de deporte, que además de ser un derecho que tenemos, nos ayuda a desarrollarnos física y mentalmente, y a relacionarnos de una forma saludable con otros niños y niñas. Ya que vivimos en una zona donde el mar está tan presente, queremos que se fomente los deportes náuticos en la playa de El Palo. Y Pedregalejo. Crear casetas o puntos de distribución por toda la playa, donde se recoja y se preste el material y monitores que nos enseñen los distintos deportes náuticos. ¡Ah! Y no se olviden de óleas, por favor. Ciudad Jardín está ubicada en una zona con una gran tradición cultural, Los Verdiales, de tradición antiquísima y campesina. Se ha seguido transmitiendo de padres a hijos de manera ininterrumpida, y para que esa tradición no desaparezca, pedimos un museo de verdiales. En el distrito Bailen Miraflores, queremos ponernos al día con las nuevas profesiones que hoy en día están muy presentes. Por ello pedimos una escuela de youtubers. Es una profesión de cara al futuro. Además, aprendemos todo lo relacionado con el mundo de la grabación, producción y edición de vídeos. Es uno de los caminos que nos enseña a hablar en público. Además, sería un punto de encuentro donde los niños, niñas y jóvenes del barrio pueden socializar y compartir experiencias. Además, podemos tener relaciones con otros youtubers de España. En la Palma Balmilla apostamos por una vida saludable, ya que existen algunos problemas con hábitos que no son adecuados, como la drogopendencia y la mala alimentación. Para ello, pedimos un polideportivo público en la avenida de James Bowles. El polideportivo podría tener una pista de mate, una pista de baloncesto, un gimnasio, una pista de hielo, una piscina, entrenador y entrenadoras personales, y dispondrá de salas donde se podrá hacer talleres que fomenten una vida sana y saludable. El distrito Club de Humilladero se caracteriza por la falta de espacio que tenemos para tantos coches como hay, aunque cada vez somos más conscientes del uso alternativo que no contamine las bicicletas, los patines, los coches eléctricos. Se hacen necesarios más aparcamientos en las zonas y hemos pensado que sea aparcamiento subterráneo, ya que el espacio está muy limitado. La lectura es un maravilloso proceso que poco a poco está desapareciendo. Por eso es importante que se aprenda desde edades tempranas. Por eso en Carretera de Cádiz pedimos que haya una biblioteca con zonas verdes y ecológicas para que los jóvenes podamos leer. Y en Churiana queremos un parque para jóvenes para que se relacionen y hagan fiestas y un espacio grande para hacer parkour. Al ser Campanillas, un barrio muy cercano al Parque Tecnológico, se ha incrementado la cantidad de coches aparcados en la zona. Para solventar el problema, proponemos ampliar la línea de Metro Andalucía-Tex hasta Santa Rosalía, haciendo una parada en el Parque Tecnológico. Además, bajaría la contaminación, porque hay un estudio en el 2014 en el que se demuestra, en el que se contabilizó el número de coches que pasaban por Campanillas al día. Y era de 2.943. Para Puerto de la Torre proponemos un centro cultural con sala de teatro, sala de ordenadores, sala de uso múltiples y sala de cine y sala de estudio. Además, debe ser accesible para las mascotas. En el distrito de Teatinos Universidad ya hay un parque de perros, pero nos gustaría que mejore. Que pongan en vez de pavimento césped, que planteen más árboles para hacer sombra, que pongan un techado para los días de lluvia. Y también poner dispensadores de bolsas para los excrementos de perros, y así los perros y sus dueños se puedan sentir seguros. Y además, fomentamos así el bienestar, pues fomentamos el bienestar natural y vegetal. Digo, animal y natural. Este Pleno Municipal Infantil hace suya todas estas propuestas y solicita sean tenidas en cuenta por el Pleno Municipal de los Adultos. A continuación, desarrollaremos el tercer punto del orden del día, los objetivos del desarrollo sostenible. El sábado 9 de noviembre nos reunimos los consejeros y consejeras municipales infantiles para preparar los contenidos y las mociones de este Pleno Infantil. Lo primero que hicieron fue explicarnos objetivos de desarrollo sostenible. Nos contaron las medidas que adoptaron en 2015, como una llamada universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el 2030. Los 17 objetivos de desarrollo sostenible están relacionados, ya que las acciones que se aconsejan en un área afectarán los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medioambiental, económica y social. Siguiendo la promesa de no dejar a nadie atrás, los países se han comprometido a acelerar el progreso para aquellos más atrasados. Es por esto que los objetivos de desarrollo sostenible han sido diseñados para atraer al mundo varios ceros que cambian la vida. Pobreza cero, hambre cero, sida cero y discriminación contra las mujeres y niñas cero. Estos son los 17 objetivos. Objetivo número uno, poner fin a la pobreza, sobre todo con la pobreza extrema. Objetivo dos, hambre cero. Objetivo tres, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos. Objetivo cuatro, educación de calidad e inclusiva. Objetivo cinco, igualdad de género. Objetivo seis, agua limpia y saneamiento. Objetivo siete, energía sostenible y no contaminante. Objetivo ocho, trabajo decente y crecimiento económico. Objetivo nueve, industria, innovación e infraestructura. Objetivo diez, reducción de las desigualdades. Objetivo once, ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y sostenibles. Objetivo doce, producción y consumo responsable. Objetivo trece, acción por el clima, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Objetivo catorce, vida submarina, conservar y utilizar de forma sostenible los océanos y los mares y los recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible. Objetivo quince, vida de ecosistemas terrestres. Objetivo dieciséis, paz, justicia e instituciones solidarias. Objetivo dieciséis, analizar para lograr los objetivos para el desarrollo sostenible. Parece muy difícil o imposible que las personas normales y conscientes, los niños, niñas y adolescentes puedan influir en algo. ¿Vamos a rendirnos sin más? No, el cambio debe empezar desde lo más insignificante, todos y cada uno de los seres humanos del mundo hasta lo más indiferentes y perezosos. Formamos parte de la solución. Por suerte hay cosas facilísimas que podemos introducir en nuestra rutina y si todos lo hacemos, lograremos grandes cambios. Cosas que podemos hacer desde nuestro sofá para alcanzar los ODS. Ahorrar electricidad, enchufándolos electrodomésticos en una regleta y desconectándolos por completo cuando no los utilice, incluso su ordenador. Dejar de utilizar los estados de cuentas bancarios en papel y pagar las facturas en línea o a través del teléfono móvil. Compartir, no limitarse a hacer clic en me gusta si ve una publicación interesante en las redes sociales sobre los derechos de la mujer o el cambio climático. La compartiremos para que, al informar a las personas, puedan verlas. Pedimos a las autoridades locales y nacionales que participen en iniciativas que no dañen a las personas ni al planeta. Podemos firmar una petición para pedir a los líderes que lleguen a un acuerdo para reducir las emisiones de carbono. Apagar las luces, la televisión y las pantallas del ordenador ya emiten una luminosidad cómoda, así que apagaremos las otras luces si no las necesita. Investigar un poco por la red y comprar solo en empresas que sepan que aplican prácticas sostenibles y no dañan el medio ambiente. Denunciar el acoso en línea. Si vemos un acoso en línea o un ciberacoso, lo denunciaremos. Crear un espacio en donde todos podamos poner las iniciativas que se nos haya ocurriendo para poder lograr los objetivos. Todo esto lo podemos hacer desde nuestro sofá. Cosas que podemos hacer desde nuestra casa. Dejar que el pelé y la ropa se sequen de forma natural, en lugar de encender una máquina. Cuando se lave la ropa, asegurarse de que la carga está completa. Las duchas cortas, ¿verdad, señor alcalde? Las bañeras necesitan mucho más litros de agua que una ducha de entre 5 y 10 minutos. Comer menos carne. Se destina más recursos para la obtención de carne que para el crecimiento de las plantas. Congelar los productos frescos y las sobras si no las vamos a comer, antes de que se estropeen y además ahorramos. Fertilizantes orgánicos. Utilizar los restos de alimentos como abono puede reducir los efectos del cambio climático al mismo tiempo que se reciclan los nutrientes. El reciclado de papel, plástico, vidrio y aluminio impide que los vertederos sigan creciendo. Comprar productos que estén mínimamente empaquetados. Aislar las ventanas y las puertas para aumentar la eficiencia energética. También podemos ajustar termostatos. Más bajo en invierno y más alto en verano. Sustituir los electrodomésticos viejos por modelos que aporten un consumo energético más eficiente y cambiar las bombillas de la casa. Sí se puede instalar paneles solares en casa. De este modo, también se reducirá la fractura de electricidad. Si utilizamos el lavavajillas, no enjuagar los platos antes de meterlos en la máquina. Utilizar cerillas de cartón. No necesitan nada de petróleo, a diferencia de los mecheros de gas fabricados de plástico. Todo ello desde nuestra propia casa. Cosas que podemos hacer fuera de casa. Comprar productos locales. Apoyar los negocios de la zona ayuda a la gente a conservar su empleo y contribuye a impedir que los camiones tengan que desplazarse grandes distancias. Comprar con cabeza, planificar la comida, hacer listas de la compra y evitar la compra impulsiva. No debemos caer en los trucos de comercialización que nos llevan a comprar más de lo que necesitamos, de verdad. Sobre todo en lo que respecta a los productos perecederos. Comprar fruta de aspecto normal. Muchas piezas de fruta y verdura se tiran por no tener el tamaño, forma o color adecuado. Al comprar estas frutas que están en buen estado, a pesar de no ser tan bonitas, estamos utilizando alimentos que de otro modo podrían acabar en la basura. Desplazarnos en bicicleta, andando o en transporte público. Así evitamos utilizar el coche, excepto cuando tenga un grupo grande de personas. Es muy importante que nos vayamos acostumbrando a utilizar botellas de reutilizable y proponemos que llevemos nuestra propia taza para que nos pongan el café en la cafetería. De este modo reduciremos desechos y quizás hasta pueda ahorrar dinero en la cafetería. Llevar nuestra propia bolsa a la compra. Debemos dejar ya la bolsa de plástico, llevar siempre a nuestras bolsas reutilizables. Comprar producto de segunda mano. Las cosas nuevas no tienen por qué ser las mejores. Visitar tiendas de segunda mano para ver qué podemos volver a utilizar. Mantener el coche en un buen estado. Un coche a punto emitirá menos gases tóxicos. Donar lo que no utilizamos. Las organizaciones benéficas locales darán una nueva vida a su ropa, sus libros y sus muebles pocos usados. Vayan tomando nota porque les vamos a explicar cosas que se pueden hacer desde el trabajo. Si tiene alguna pieza de fruta o aperitivo que no lo quiera, no lo tire. Déselo a alguien que necesite y esté pidiendo ayuda. Enseñar a los jóvenes es una manera atenta, estimulante y eficaz de orientar a las personas para mejorar su futuro. Las mujeres ganan entre un 10% y un 30% menos que los hombres por realizar el mismo trabajo. La desigualdad de sueldos persiste en todos los entornos. Demos nuestro respaldo al principio de igual salario por trabajo igual. Las empresas deben utilizar tecnologías de calefacción y refrigeración energéticamente eficientes y los trabajadores ajustar el termostato a un nivel inferior en invierno y superior en verano. Ir al trabajo en bicicleta, caminando en transporte público y hasta en patinete sin atropellar a nadie. Reservar los desplazamientos en coche para cuando reúna un grupo grande de personas. Organizar en el trabajo una semana sin impacto ambiental. Aprender a vivir de manera más sostenible durante al menos una semana. Intentar generar menos basura ya que la mayor parte acaba en los océanos. ¿Tiene la posibilidad de reciclar en lugar de trabajo? Pues ¿a qué espera? ¿Realiza su empresa adquisiciones a proveedores que llevan a cabo prácticas perjudiciales para el medioambiente? Se puede comprar a proveedores que sean respetuosos con el medioambiente. Con gestos sencillos, con educación, concienciación y buena voluntad entre todos podemos lograr que los objetivos sean alcanzables. Un ejemplo claro es Greta Thumbler, que con solo 16 años ha logrado concienciar a adolescentes y jóvenes de todo el mundo y a tomar acciones para promover la sostenibilidad ambiental y frenar el cambio climático. Si ella con tan solo 16 años ha sido capaz de mover las conciencias de medio mundo, nosotros podemos cambiar nuestro futuro para que cuente con las personas, el planeta, se hagan alianzas, se alcance la paz y nuestro mundo sea más próspero. Este Pleno Municipal Infantil propone la difusión en toda la ciudad de medidas para proteger nuestro mundo a través de la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y pedimos el compromiso de todos en su ejecución. Semáforo de la Infancia Verde, por unanimidad A continuación, doña Marta Morillo Castillo, exalcaldesa, nos va a dirigir unas palabras. Pues ahora voy a hablar de lo que ha supuesto para mí ser alcaldesa. Aunque suena tópico, para mí ha sido un gran honor como alcaldesa representar a los niños malagueños. He aprendido un poco más a valorar las necesidades de los ciudadanos y a plantear soluciones para esta. También me ha tocado vivir dos elecciones muy seguidas y he hecho algo impensable, leerme los programas electorales, porque esto ha despertado en mí un interés hacia la política. Si me permiten, me gustaría agradecer su apoyo a Manoli y a Santiago en todos los actos y a mi colegio Hermanos Maristas, sobre todo a los profesores Fernando Frías, Juanjo Buzón y Ana Martín, por su acompañamiento. Me ha encantado compaginar esta experiencia con vosotros y espero haber aprendido de cada uno de los integrantes de esta sala y haber crecido cultural y personalmente. Muchas gracias por confiar en mí y espero que mi labor haya sido provechosa. Muchas gracias, Marta. Ha sido una gran alcaldesa. Una de las reivindicaciones que siempre se ha hecho en este Pleno es en el que se cree un espacio para que los miembros del Consejo puedan seguir participando una vez que se ha producido la jubilación, al cumplir los 18 años. Esto ya es posible, gracias a la creación de la plataforma Juventia, que da cobertura a la iniciativa de seguir haciendo actividades en el marco del proyecto de participación juvenil. Felicitamos por esta necesaria iniciativa. Y ahora llamamos a mi compañera Marta Martín Moyano, que este año se jubila, al cumplir los 18 años y que fue alcaldesa efímera durante pocos meses, para que comparta con nosotros lo que ha sido su experiencia como alcaldesa y consejera infantil. Buenos días a todos. Espero que estéis disfrutando de este Pleno donde todos mis compañeros han dedicado un gran esfuerzo. Yo soy Marta Martín Moyano Delgado y hoy aquí estoy para finalizar una hermosa etapa de mi vida. Llevo en el Consejo ocho años y, por desgracia, ya cumplí la mayoría de edad. Pero, igualmente, intentaré seguir por otros medios con mis compañeros y compañeras. Si he hecho la vista hacia atrás, recuerda que el día de septiembre, cuando mi profesora de primaria me eligió para ir a la reunión del distrito, donde llevé mis propuestas e hice nuevos amigos. En ese momento estaba nerviosa porque era la primera vez que hacía algo así, pero también me empecé a interesar por esto de ser consejera. Después de esto, vinieron más reuniones y los encuentro entre todos los distritos, donde, gracias a Santiago por sus poemas, a Manolo y por su atención y explicaciones, y, por último, a Animación Malacitana por su juego gincana y buen rollo, donde los consejeros disfrutábamos y disfrutábamos entonces. Siempre me acuerdo que antes, cuando iba a los encuentros con los demás distritos, por coincidencia, siempre he llegado un poco tarde porque he jugado un partido de balonmano o, muy a menudo, con muletas por lesionarme, haciendo que todos me llamaran por un moto divertido cuando me veían, Marta Muletas. Tampoco me puedo olvidar de todas las experiencias increíbles que he vivido, todas las excursiones con mis compañeros y compañeras. El quinto encuentro de consejeros en Oviedo, donde hice amigos de otras ciudades y donde me acompañaron mis compañeras Mariona y Marina. Y el VIII Congreso Muldeado por los Derechos de Infancia y Adolescencia, donde, gracias a esto, hice amigos panameños y mexicanos, y, aparte de que me ofrecieron, ayudar en unos talleres de psicología con la Asociación Filia. El primer Congreso Nacional Infantil en Almería, donde trabajamos la violencia de género, y sumándole los múltiples plenos a los que fui como consejera. Pero, sin ninguna duda, el primero que me disfruté fue el del año pasado, donde mis compañeros y compañeras me dijeron como alcaldesa infantil de Málaga. Cómo no, junto a mis compañeros, Marta Morillo, que está presidiendo la mesa ahora mismo, y mi compañero Miguel Mejía. También darle la gracia a Marta por su ardeo trabajo como alcaldesa infantil. Aunque mi alcaldía duró muy poquito, lo disfruté mucho y me gustaría que todo el mundo probara esta experiencia algún día. Bueno, en resumen, he vivido una experiencia muy bonita, donde he aprendido muchos valores y me ha hecho mejorar como persona, viendo ahora todo lo de mi alrededor con una perspectiva diferente. Por último, dar las gracias a todos por estar ahí apoyándome y por hacer este sueño realidad. También, antes de que se me olvide, dar las gracias a Juventia por acogerme para seguir ejerciendo de consejera, no infantil, sino juvenil. Gracias por su atención y sigan disfrutando del pleno. Ahora también quiero ceder unas palabras a mi compañera Ariola, que va a dedicar unas palabras a todos. Hola, buenos días a todos y a todas. Soy Ariola Malaj y fui alcaldesa infantil ya hace dos añitos. Bueno, a mí me gustaría dar las gracias al ayuntamiento, que escucha a los niños y nos abre un espacio en el cual podemos expresar y aportar mejoras para nuestra querida ciudad amiga de la infancia. A la Asociación de Animación Malacitana, por acompañarnos en todos los actos y nunca dejarnos solos. A Manoli y a Santi, quienes nos han acompañado en los viajes y han soportado nuestras tonterías y pesadillas nocturnas. Viajes como, por ejemplo, conocer el Congreso de los Diputados y poder representar a los niños y niñas de toda Málaga junto a mi compañera Tania. Un día histórico. También pude compartir nuestras propuestas en Santander, Oviedo y Sevilla, lugares donde no solo trabajamos y se nos escuchaba, sino que también nos lo pasábamos genial y conocíamos gente nueva. Una experiencia la cual no olvidaré nunca. O, por ejemplo, participar en el Congreso Mundial de los Derechos de los Niños aquí en Málaga. También agradecer a todos los niños y niñas que participan en el Ayuntamiento, aportando ideas y ayudando a mejorar nuestra querida Málaga. Y gracias de todo corazón al Ayuntamiento por haber hecho que estos últimos cinco años de mi vida sean inolvidables. No solo por la experiencia nueva y los momentos vividos, sino también por las personas que he podido conocer y las amistades que me llevo. Amistades como Marina, Marina Beltrán, Marta Martín, Tamara Jiménez y Laura Martínez, con quienes hemos formado un pequeño grupo llamado Juventia, el cual esperemos que vaya creciendo poco a poco. No sabría cómo expresar todo lo que he vivido en un discurso corto, ya que, como dicen siempre los alcaldes o alcaldes, hablamos mucho o muchísimo. Por ello, para no alargar esto más, quiero terminar solo con una palabra. Gracias. Ya no me rollo más. Muchas gracias a todos por acudir y escucharme. Que sepáis que aunque me jubile, me seguiréis viendo por aquí. Y ya que estamos de discurso en discurso, a continuación llamamos al ilustrísimo señor alcalde de la ciudad de Málaga, don Francisco de la Torre Prado, para que le entregue la medalla de la ciudad a Marta y a Ariola y le dirija unas palabras a los asistentes. Gracias. Bien, queridos amigos, enhorabuena a todos y gracias por vuestro esfuerzo, por vuestra participación aquí, por la preparación de este pleno, por todo el trabajo a lo largo de este curso y por el trabajo a lo largo de estos años, 25 años ya. Así se ha comentado al principio de esta sesión. Bueno, quiero saludar a la alcaldesa, presidenta de este pleno, a Carmen, Carmen Luna Fernández, exactamente, Werman, tu apellido segundo, difícil para mí de pronunciar, Werman. Y quiero agradecer a Marta Morillo también su trabajo como alcaldesa hasta ahora y me alegra mucho de este reconocimiento a tu tarea. Como natural, a Marta Martín Moyano y a Ariola vamos a entrar en una medalla que tiene el escudo de la ciudad en el anverso, la cara de la medalla, y detrás los títulos que la ciudad ha ido conquistando en su historia. Muy noble, muy leal, siempre denodada la primera en el peligro de la libertad, muy hospitalaria y muy beneficia de Málaga. Son unos títulos muy hermosos, son unos adjetivos preciosos. Yo estoy seguro que vosotros en vuestra vida ya lo habéis hecho y lo vais a seguir haciendo en el sentido de reforzar más las razones para que Málaga sea siempre hospitalaria, acogedora, benéfica, comprometida con la libertad, leal, noble, cualidades, valores, que deben de acompañarnos a todos y que nuestra ciudad está orgullosa de tenerlo en su escudo. El escudo fue dado por los reyes católicos, quiero que lo sepáis, cuando Málaga se incorpora a Castilla en 1487, poco después, y tiene la vista de Málaga desde el mar, que es como se llegaba a Málaga entonces, no había otra manera de llegar. Por el mar venía la vida, el comercio, también los peligros, y por eso la ciudad era fortificada y se ven las murallas de la ciudad y al lado las olas del mar. Detrás de las murallas, la Alcazaba, tenemos aquí al lado, el castillo de Jirofaro con el monte de Jirofaro, o sea, la visión de la ciudad de Antón, en aquel momento, final del siglo XV, hoy ha cambiado, hoy está este ayuntamiento, que antes no estaba, obviamente, está el parque, está el puerto, el puerto entonces era más pequeño y estaba hacia la zona de Atarazanas, pero no vengo aquí a hablaros de la historia de la ciudad, vengo a agradeceros vuestra participación y que hayáis con vuestro esfuerzo conseguido dos cosas, que la ciudad sea reconocida como ciudad amiga de la infancia, no hay título más hermoso, en el escudo no cabría, pero se habría que ponerlo en el escudo, y además que hayamos aprendido mucho de vuestro trabajo, que hayamos reforzado las ideas que pueden tener los concejales y concejalas, tanto en áreas como en distritos, para hacer las cosas lo mejor posible, con una visión muy práctica, muy humana, muy cercana a las cosas, como vosotros sabéis hacerlo. Los niños y niñas sabéis complementar la visión que pueden tener los adultos, estáis más cerca de los problemas. En vuestras propuestas hay ideas muy interesantes, algunas a lo mejor son más difíciles económicamente de ser viables, algo diré de esto sin alargarme, para que no digáis que los alcaldes y alcaldesas hablan mucho, pero quiero al hilo de esto agradecer, ya que miraba hacia acá, la presencia aquí de padres, madres, profesores, todos los que en definitiva están apoyando y reforzando este tema, y lógicamente los concejales, tanto del equipo de gobierno como de otros grupos políticos aquí presentes, que demuestran con su presencia la importancia que damos en Málaga a estos plenos, la importancia que demos a las reuniones previas y también al consejo sectorial. A lo largo de estos años, de responsabilidad mía como alcalde, nada me ha sido más grato y me es más grato que estar con vosotros en este rato. Aprendo mucho de vosotros. Es una visión muy interesante. Bien, es verdad que planteáis siempre más cosas, pero bueno, es bueno saber dónde estamos. Estamos en bastante parques de juego infantil, ya que se ha hablado de juego, casi 500, pero hay que mejorarlos y vamos a mejorarlos. Tenemos casi 200 pistas para juego, para deporte, y hay que mejorarlas y cuidarlas más todavía. Y más zonas verdes, por supuesto que sí. Y queréis un transporte aún más barato. Eso tiene sus pegas. El problema es que eso hay que equilibrar las cuentas de la EMT. Ahora mismo el Ayuntamiento, para que os sitúe un poco, con un presupuesto que tenemos de unos 800 millones de euros, dedica como 30 millones de euros, más o menos, a que las cuentas de la EMT sean equilibradas. ¿Y por qué? Pues porque aunque se cobran de billetes, hay muchos billetes que son gratuitos. Los jubilados, que llegan hasta 850 euros de pensión, tienen billetes gratuitos. Los estudiantes tienen billetes más baratos. Hay líneas que también tienen poco movimiento y sin embargo se mantienen porque tienen un sentido social. Y todo eso, al final, en las cuentas supone que hay que equilibrarlo. ¿Y de dónde sale el dinero? Pues del bolsillo de los malagueños. Directamente de aquí o bien a través de los impuestos nacionales, parte pequeña también de la autonomía, para que tengamos ingresos y poder equilibrar las cuentas. Y queremos ser una ciudad barata en impuestos, que sea moderada fiscalmente. Ese es el problema. Si queremos hacer muchas cosas y vale dinero, tenemos que ver cómo lo resolvemos. Ese es un aspecto un poco latoso. El delegado de Hacienda lo conoce muy bien y todos los delegados. Y la oposición también lo conoce, lógicamente, porque las cuentas son las cuentas. Tenemos que, en ese tema, profundizar. Pero yo comprendo que esos temas de aritmética y de número y de sumar, al final, son muy engorrosos. Nosotros tenemos que escucharos y procurar atenderos lo mejor posible. Y pediros, además, que sigáis siendo vanguardia de muchos temas. Me ha alegrado mucho que haya dedicado bastante tiempo al análisis de lo hecho, propuestas nuevas, y los ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es un gran reto que tenemos. Para el año 2030. Y son muy prácticas las propuestas que hace a Istenes, de sentido común. Cómo podemos, además de lo que hacen las administraciones, poder, desde la vida diaria, hacer cosas, apagar las luces antes, gastar el agua a menor posible, porque el agua supone no solo un recurso escaso, sino energía. Para que el agua llegue limpia al grifo, en condiciones de ser bebida, hay que gastar energía en la planta de la tabal. Y luego hay que tratarla, para que no contamine el mar. Y las basuras hay que tratarlas también, o poner un sistema de reciclado. En fin, todo eso tiene su costo, evidentemente. Y lo que quiero, en definitiva, deciros, como anécdota respecto al agua, es que para otros plenos infantiles, en vez de tener estas botellas, tendremos unos tetabric, que yo he estado utilizando, que son de cartón reutilizable, reciclable, por tanto, porque el plástico no es reutilizable, como sabéis. Vamos a sustituirlo. Normalmente, en los plenos nuestros, tenemos los que quieren, los que quieren botella, tienen botella, pero nosotros ponemos jarra de agua del grifo y vasos, porque el agua del grifo, es bueno que lo sepáis, es perfectamente potable, desde el año 2005, con la planta de osmos inversa, que es un tema de membrana, para filtrarla muy bien, para que no pase ninguna partícula, ni de sal, ni de cal. Tenemos un agua magnífica, los malagueños lo saben, y por tanto, podemos beber, no quiero hacer ninguna acción en contra del consumo de botellas de agua, porque alguien que esté viviendo de esto, me pueda criticar, pero que la gente opte libremente, si quiere una agua u otra. En cualquier caso, trataremos que tengamos el agua embotellada, no en botella de plástico, sino en tetrabrick reutilizable, para que seamos coherentes con los ODS, que vosotros habéis cogido como bandera, y que me parece absolutamente necesario. Y nada más, queridos amigos y queridas amigas, gracias de nuevo, y es el momento de que pongamos en la mano, porque es una medalla para ir a la mano de Marta, agradeciéndole su esfuerzo en estos años, y a ver cómo podemos, efectivamente, seguir colaborando, seguir participando. Nada más alegra a Omar, también, que ver a Alejandro Torres desde Mondragón, parecía que era un ciudadano de Mondragón, donde estudia liderazgo, innovación, emprendimiento, palabras muy bonitas, dando un mensaje, después de que él fuera aquí, hace ya como nueve años, me parece, alcalde de este pleno. Y nada me ha alegrado más, también, que oír a Tania Segado, pues, contar también su experiencia, y su trabajo, en representación de Málaga, en encuentros nacionales e internacionales. Vuestra colaboración, para que la imagen de Málaga, sea una ciudad como es, cercana al mundo de la infancia, sensible al mundo de la infancia, me parece esencial. Y yo no tengo más que palabras, de gratitud, de reconocimiento, y pido un aplauso muy grande, para ellos, de todos los aquí presentes, porque lo merecéis, muy de verdad. Sois ejemplares, ejemplares, y eso significa, un ejemplo, a seguir, por los adultos de Málaga. Gracias de corazón. Bueno, la medalla que antes he descrito, para ti, Marta, el escudo, y los títulos detrás. Que la guarde siempre, con todo cariño. Con mucho cariño. Gracias. Entonces el escudo que he descrito, a los patronos también, en la parte superior izquierda, Siriaco y Paula, y detrás los títulos que os he abriendo. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos y a todas. A todos los consejeros infantiles, a los familiares aquí presentes, a profesores, a los representantes políticos, a los asesores del distrito, asociaciones, y gracias a los técnicos municipales. Mañana, nuestro ayuntamiento estará iluminado, de color azul, que es el color de la infancia. Nosotros, nos veremos en el próximo pleno infantil, que será el año que viene, buscando las bodas de oro. ¿Eh, alcalde? Y cerramos este pleno, con una frase de Malala Yousafai, la niña pakistaní, a la que le dispararon, por cometer la osadía, de querer ir a un colegio. Un niño, un profesor, un bolígrafo y un libro pueden cambiar el mundo. ¿Lo intentamos? Muchas gracias por su compromiso y gracias por su paciencia. Ahora, les doy la palabra a mi compañero Yousafai, para que clausure este pleno. Se clausura el pleno infantil. Un momento, un momento, que no se muevan a nadie de su sitio, por favor. pedimos al alcalde que venga a hacer un regalo a las personas de este y a los concejales. Aplausos. Gracias. Aplausos. 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 Hola, hola. 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 hola.